Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaya Oricards, yo soy Gaya como ya varios de ustedes saben. En esta ocasión vamos a hacer un review de Kesterio 4Kids o anime de la generación GX, Yu-Gi-Oh! GX, que es nada más y nada menos que nuestra querida Princess Rose, como pueden ver. No hay mucho que decir de este personaje, realmente solamente aparece en un duelo, pero creo que su deck es muy icónico ya que a muchos de ustedes les encanta este arquetipo que van haciendo las ranitas o los frog. La princesa Rose juega un frog deck y bueno, realmente como tal la princesa es un personaje algo curioso. Esta tiene un duelo contra Jaden, ya que Sartorius la manda a representarlo, o sea, en vez de que Sartorius se presente, manda a la princesa Rose y ella es la que tiene el duelo contra Jaden. Ella aclama ser una princesa y poder ver el espíritu de los monstruos de duelo, a lo cual pues casi nadie le cree, o más bien nadie le cree, pero este Jaden ya saben que tiene esta habilidad y entonces sí puede ver que por ahí hay algunos espíritus de duelo que están con ella. Entonces al final del duelo, pues ella pierde contra Jaden, obvio, porque es nuestro protagonista, pero Jaden le cree rotundamente que tiene esta habilidad. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a empezar con el review del deck. Como pueden ver aquí tenemos una ranita como icono y pues obvio toda la temática de la caja va en cuanto a ranitas. Tenemos aquí el deck list que consta, es muy cortito, consta con monstruos, magias, trampas y un extra deck. Muy cortito, 45 cartas en total. Tenemos aquí el monstruo icónico o principal del deck que es un Dish Frog, por así decirlo. Y como pueden ver, no hay nada más que decir. El deck está basado en cartas que juega el personaje en el anime y en videojuegos. Y bueno, vamos a proceder a abrir nuestra baraja. Cuenta y cinco cartas en total, ya les mencioné. Como pueden ver, todas tienen este back anime. Déjenme dejar esto por acá. Y bueno, todas cuentan con su back anime tal cual en el show, en la versión internacional de Yu-Gi-Oh! Y bueno, pues vamos a empezar con los monstruos en el main deck. Tenemos aquí dos copias de Amphibian Angel Frog Hale. Si no mal recuerdo, esta carta es exclusiva del anime, no ha salido en el training card game. Seguimos, dos copias de Belts Frog. Les hago énfasis que no todas estas cartas las juega la princesa. Sin embargo, pues entran en el arquetipo frog y claro que van muy bien con esta. Entonces no dudamos que la princesa por ahí en alguna parte de su deck las tenga. Belts Frog, dos copias. Después monstruo super mega principal e icónico del deck de la princesa que va siendo un Diss Frog. Tres copias de este pequeño. Seguimos. Duper Frog, dos copias. Flip Flop Frog, igual dos copias. Poison Draw Frog, perdón. Estoy seguro que todos los jugadores de cartas ranita o Dex Frog, pues ubican perfectamente a cada una de estas cartas y sus efectos. Tenemos aquí una copia de Submarine Frog. Dos copias de Swap Frog. Después igual monstruo icónico dentro de todo este arquetipo de las ranillas que va siendo pues la primera parte de la metamorfosis de toda rana que es un Tadpool. Tres copias. Seguimos un Trade Doth, una copia. Después igual monstruo principal dentro de esta baraja que va siendo un Treeborn Frog. Tres copias, ya saben la clásica ranita con alas ascendiendo a los cielos. Y por último en los monstruos tenemos un Unifrog, perdón. Iba a decir Unicon Frog, pero no. Es Unifrog. Dos copias. Y esas son las cartas de Monstro en el deck de la princesa Rose. Seguimos con las magias. Tenemos aquí una copia de The Fusion. Tenemos aquí dos copias de Death Croaking, igual carta principal dentro del deck. Una Flute of Hameling. Esta carta es exclusiva del anime, no existe en el TSG y es jugada por la princesa Rose nada más. Tenemos aquí un Foolish Burial. Tenemos tres copias de Frog Resurrection, igual carta exclusiva del anime, no existe en el Triangle Card Game. Level Limit Area B. Dos copias de Polymerization para su fusión. Y por último un Pod of Creed. Seguimos y terminamos con las cartas de trampa en el deck. Tenemos un Aqua Chorus o Chorus, no sé muy bien cómo se dice. Seguimos con Black Horn of Heaven. Y por último tres copias de Froggy y Force Filth. Igual carta que ayuda demasiado al deck. Y para terminar tenemos el Extra Deck que viene siendo la carta principal o el monstruo Az de la princesa Rose que es un D-Tree S-Frog. Viene siendo un D-Frog pero en vez de una E tenemos un 3. Entonces vendrá siendo un D-Tree S-Frog. Como pueden ver tenemos aquí a la Street Born Frog flotando arriba de él y pues tal vez se podría entender que este es una D-Frog ya muy crecida y madura. Es como un sapo realmente, no es una rana. Pero bueno, este es el monstruo principal de la princesa Rose como pueden ver. Y eso vendrá siendo todo en el deck de la princesa Rose. Como pueden ver es muy rápido, es muy sencillo. Tenemos aquí a la princesa Rose en pantalla. Y bueno, pues eso vendrá siendo todo en este review, en este deck de nuestra querida princesa, amante de las ranas. Y nada más, para mencionarles y recordarles que estos artes nos está ayudando nuestro querido y amigo Kai Imagination. O este Kai de Kai Imagination, perdón. Kai Imagination es como su proyecto o su página. Les voy a dejar el link aquí en la descripción del video por si están interesados de ver más su trabajo. O si están algunos de ustedes interesados en encargarle alguna ilustración tipo Yu-Gi-Oh de cualquier anime. Él se los puede hacer sin ningún problema. Les recuerdo es de la Ciudad de México, es mexicano. Y bueno, pues si están interesados en su trabajo o de más, no duden en seguir en sus redes sociales, su trabajo y de más. Y bueno, pues ya saben, dudas, sugerencias o de más, para compras o de más, aquí están mis redes sociales por si les interesa. Yo me despido, soy Gaya, nos vemos en el siguiente video. Bye. Yo me despido, soy Gaya. 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 ¡Gracias!